La palabra de hoy, Soma, tiene dos orígenes, latino y griego, y por tanto dos distintos significados. Si es que no me canso de decirlo. Nuestro idioma es todo un tesoro. Origen y significado de Soma, de la llave del mundo. Soma, ¿qué misterio se encierra este interesante término? Bueno, para empezar tenemos dos Somas, uno femenino y el otro masculino, según el origen etimológico de cada una de las acepciones. El primero proviene del latín suma y significa harina gruesa o pan hecho con dicha harina. Efectivamente, en los molinos de antaño se producían varios tipos de harina, según su grosor y pureza. Hoy se emplea casi exclusivamente la harina fina y refinada, pero antiguamente se aprovechaba la harina más vasta para hacer un pan tosco, áspero y ligeramente más oscuro que el elaborado con la primera harina, la Soma. El Soma que proviene del griego, género masculino a diferencia de la anterior acepción, nos traslada al mundo de los organismos vivos y se convierte en un término científico para designar totalidad de la materia corporal de un organismo vivo, excepto los gametos. Investigando en las profundidades del ciberespacio nos hemos topado con otros Somas que no tienen nada que ver con las definiciones oficiales del DRAE, pero son bastante curiosas, así. Soma es el juego de una planta de la India que era empleada en ceremonias religiosas para lograr un estado de éxtasis. Soma también es el nombre que recibió el sepulcro que acogió los restos de Alejandro Magno, supuestamente en Alejandría, Egipto, y el término Soma aparece en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley como una droga de la cual un gramo cura nada menos que diez sentimientos melancólicos. Interesante, ¿verdad? Hasta el próximo placebo. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es La Llave del Mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí.